El Presidente de la República, el licenciado Donino Medina, es una conversación que sostuvimos en medio o posterior a los 20 días de yo haber tenido el accidente que estuve en la carretera Puerto Plata-Navarrete, en el área de la Colorado específicamente. Él fue a visitarme en mi casa y me habló específicamente sobre este tema, el 911, un tema que a veces no vemos mucha importancia, no le pone importancia a las personas de lo necesario que es este tipo de sistema para el país dominicano. Han venido a hacer un levantamiento de lo que es el municipio de Puerto Plata. Puerto Plata es donde se está iniciando, o sea, el municipio de Puerto Plata, pero se va a expandir a lo que es Osúa, Inver, Luperón y tengo entendido que Altamira también. Estos lugares van a contar de manera inicial, porque lo que el Presidente quiere es hacerlo a nivel nacional de manera completa. Nosotros le encontramos a los técnicos que han sido mandados para el 911 sobre un levantamiento que tiene avanzado Puerto Plata. Puerto Plata tiene un levantamiento cartográfico de casa por casa, y por eso que ustedes ven y aquí me reparten la factura, casa por casa con su nombre, y aquí nosotros tenemos un sistema lo que es todas las calles de Puerto Plata, vamos a continuar con lo que son los bomberos y algunos organismos, por ejemplo, Policía Municipal, y algunas cosas que nos corresponden a nosotros, aunque también van a ayudar a equipar lo que son los bomberos, contribuirán con lo que es el ayuntamiento. El ayuntamiento va a contribuir con lo que es la numeración de las casas, de cada una de las casas del municipio de Puerto Plata. Uno de los grandes afanes del Presidente de la República es que nuestro país logre 10 millones de turistas. Nosotros en Puerto Plata estamos aunando todos el esfuerzo para lograr que Puerto Plata tenga un grandísimo aporte. Para eso necesitamos mucha infraestructura para este desarrollo. y una de las más importantes infraestructura es la de seguridad, donde el Presidente ha puesto todo su empeño, lo estamos viendo. Nosotros hemos avanzado en seguridad ciudadana y ya lo vimos. Tenemos aquí todos los organismos como son la policía, donde está MED, donde está Sestún, donde ha venido todos aumentando, la Policía Nacional y todo ha ido aumentando, no solo su personal, sino la herramienta de trabajo que cada uno necesita. Como nunca antes se había habido tantos dispositivos de seguridad. Pero nosotros tenemos que completar con un circuito muy importante. Lo que nos va a permitir el círculo de lo que es la seguridad. Es el verdadero apoyo que nos está dando a través del 911 el gobierno dominicano. Danilo Medina se ha encargado de que realmente esto sea un hecho. Ese va a ser el dispositivo que va a permitir dar el apoyo a todos ustedes. No solamente el apoyo hospitalario, el apoyo a los bomberos, a la policía y todo. Porque es realmente quien va a identificar los problemas relacionados. Y esto nos va a permitir hacer una población más civil. Es decir, podríamos mostrarle nosotros a nuestros ciudadanos y a los turistas menos alma, porque van a estar más delatados el que comete el error, más a la vista el que tenga un problema sin haber cometido el error. El presidente quiere modernizar la ciudad de Puerto Plata. Y estoy seguro que lo vamos a hacer. Señoras y señores, tenemos que darle la gracia a este ayuntamiento que gentilmente presta estos salones y que no solamente los presta. Están muy empeñados. Cuando hablo de este ayuntamiento, hablo de todos ustedes, ediles. Hablo de todos ustedes, personal de apoyo. Están muy empeñados. Están muy empeñados en que realmente se pueda modernizar, como dice la nueva Puerto Plata. Y creo que ellos están en ese sentido. Están haciendo todos los esfuerzos. Pero también quiero darle la gracia a Juan Arias, que con su equipo nos ha venido a traer realmente una buena imagen de lo que puede ser el 9-11, pero también qué se necesita para que funcione. Yo les aseguro a ustedes hoy que el gobierno de Danilo Medina, muy empeñado en transformar a Puerto Plata, y no solamente a Puerto Plata, sino al país, un día, no sé cuál, en la historia se creará un espacio en el calendario para celebrar los gobiernos de Danilo Medina. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la intención que tiene tanto el gobierno como la alcaldía de Santiago? El gobierno expresado por el doctor Iván, pues simplemente decir que en lo que respecta a la implementación del nuevo 1-1, hay todo un equipo que está trabajando en ello. Y este equipo, pues, está encabezado por el ministro Gustavo Montalvo y por la viceministra Sorayma Cuello, por parte de la Oficina Nacional de Estadística, con respecto al tema que nos atañe, pues el licenciado Pablo Tartú. Nosotros para la implementación del nuevo 1-1, estamos dando varios pasos. En el caso de Puerto Plata, ya tengo entendido que los equipos, con respecto a los grupos de socorro, ya se están formando, se están capacitando. En el caso de la Oficina Nacional de Estadística, pues tenemos que ver con la parte de la administración del territorio, que es donde convergen cada una de las instituciones. Y es a partir de ahí entonces que se genera lo que es el servicio para una emergencia. Entonces se requieren recursos humanos capacitados y en ese proceso tengo entendido que ya ustedes están. Lo que respecta a Cruz Roja, Defensa Civil, Salud Pública, organismos de socorro como la Defensa Civil y demás instituciones. Entonces, para dar el servicio se requiere también de organización en el territorio y precisamente parte de esa organización es competencia de la alcaldía y ya el señor Walter Munch expresó su firme intención de que en Puerto Plata se lleve a cabo a cabalidad el 9-1-1-1. También, señor presidente de la sala capitular, estuve conversando con él y también me ha expresado el apoyo que se le va a dar directamente desde acá. El sistema de numeración en la República Dominicana no está ajeno a los demás sistemas de numeración de varios países. Y en sentido general, lo que es el ordenamiento con respecto a las edificaciones, los números de puertas y las regulaciones de las vías en sentido vial, pues también Puerto Plata sufre lo que sufren las demás zonas urbanas del país. En el caso de la numeración, se requiere, primero, partir con criterios técnicos homogéneos que permitan identificar un número de vivienda, un número de puertas en una calle. Para nadie es un secreto que la mayoría de las personas, en sentido general, colocan el número de su casa, el número de puertas, de acuerdo a su preferencia. Unos lo hacen porque les gusta jugar un número, otros lo hacen porque sencillamente es el número preferido, otros lo hacen porque se identifican con un número porque me dieron la cédula hace mucho tiempo y les voy a poner ese número y me gusta. Pues eso tenemos que cambiarnos. Y para eso se requiere, primero, organización. Y la organización empieza con un mandato desde el ayuntamiento a los municipios de Puerto Plata. Se requieren ordenanzas, se requieren resoluciones del ayuntamiento. ¿Hacia dónde vamos? Primero, los números de las viviendas deben estar organizados de acuerdo a criterios técnicos y deben ser secuenciales. Para eso, para eso, la sala capitular tiene que resultar para que los municipios entiendan que si el número de su vivienda no está organizado cuando llamen al 911, será difícil darle el soporte o la ayuda que requieran. Cuando llamamos al 911, en la actualidad, lo que ocurre en el sistema es que un operador toma la dirección de la persona y con esa dirección, entonces, llama a la unidad más próxima al punto donde se requiere la ayuda, la colaboración y por eso, entonces, se da el servicio.